Bueno, el tema en realidad es mío, pero hay una persona que me pasó la letra y la tenemos acá presente, la Sol, la Solange, y bueno, le quiero dar un saludo a Viv, que la tengo acá al lado, de aquí, y a vos, a mí, 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 bueno. Y bueno, le quiero dar un saludo a Viv, que la tengo acá al lado, de aquí, y bueno, le quiero dar un saludo a Viv, que la tengo acá al lado, de aquí, y bueno, le quiero dar un saludo a Viv. Y bueno, le quiero dar un saludo a Viv, que la tengo acá al lado, de aquí, y bueno, le quiero dar un saludo a Viv. Y bueno, le quiero dar un saludo a Viv. Y bueno, le quiero dar un saludo a Viv. Y bueno, le quiero dar un saludo a Viv, que la tengo acá al lado, de aquí, y bueno, le quiero dar un saludo a Viv. Y bueno, le quiero dar un saludo a Viv. Y bueno, le quiero dar un saludo a Viv, que la tengo acá al lado, de aquí, y bueno, le quiero dar un saludo a Viv. Y bueno, le quiero dar un saludo a Viv. Y bueno, le quiero dar un saludo a Viv. Y bueno, le quiero dar un saludo a Viv. Y bueno, le quiero dar un saludo a Viv. Y bueno, le quiero dar un saludo a Viv.